listo ahora sí vamos a trabajar un tema muy bonito que se llama diagrama de flujos ya tengo que saber lo siguiente mira un diagrama de flujo también llamado flujo grama ya un flujo grama de procesos o diagrama de procesos representa la secuencia o los pasos lógicos para realizar una tarea mediante unos símbolos dentro de los símbolos se escriben los pasos a seguir o sea hay una pauta lógica no un diagrama de flujo debe proporcionar una información clara ordenada y concisa de todos los pasos a seguir es un paso a paso ya por lo dicho anteriormente podríamos decir que un diagrama de flujo es una representación gráfica o simbólica de un proceso a ver reglas básicas para la construcción de un diagrama de flujo todos los símbolos han de estar conectados punto número 1 punto número 2 a un símbolo de proceso pueden llegarle varias líneas punto número 3 a un símbolo de decisión pueden llegarle varias líneas pero sólo saldrán dos como respuesta profe que podría salir un sí o uno o por defecto también podría ser verdadero o falso dependiendo del enunciado que aparezca a un símbolo de inicio nunca le llegan líneas porque justamente es un símbolo de inicio a un símbolo de fin no parte en ninguna línea de donde parte del inicio no del final estamos de acuerdo para que me entiendas mejor cada vez que veas estos gráficos vas a entender algunas cosas los símbolos que se usan para realizar los diagramas de flujo son los siguientes pero recuerda que esos son referenciales ya porque algunos libros por ejemplo presa marcos o el mismo material de aduni cuando usted encuentre problemas de este tipo se va a dar cuenta que muchas veces el autor no respeta esos conceptos ya porque más se concentra en la en lo que dice el enunciado o las reglas que ofrece ese problema ya pero si las si la respeta porque es ordenada y concisa pero hay que tener claro que esto se debe cumplir para todos los diagramas de flujo o sea profesor cuando yo vea un gráfico de este tipo ya sabré que eso significa que inicio y final de un proceso de un diagrama de flujo profe si veo date cuenta que esta diferencia entre esto y eso es abismal no profe porque es un cuadrilátero a es un rectángulo no profe ya profe pero aquí las esquinas no son rectas si te das cuenta a profe no son iguales por si acaso eso qué significa realizar un proceso por ejemplo una operación matemática profe esto qué significa entrada de datos y o salida de datos y cuando yo vea esa figurita y acá ve uno o un sí o también podría encontrar esto también por si acaso te aclaro en algún momento puedes encontrar vamos a colocarlo de color azul acá verdadero y por acá digamos que sea falso también a toma de una decisión significa es la respuesta a la pregunta puede ser sí o no o también podría ser verdadero o falso ya depende del enunciado hasta ahí todo claro jovencitos en la pregunta número uno dice se tiene si si el diagrama de flujo ya y al final aparece este dato mira si por e ingresa 6 luego ya del proceso que te dice que valdró que valor saldrá por ese a ver qué valor saldrá por ese tú quieres saber cuándo sale por eso hay que estar atento a por e va a ingresar 6 ya dime ese 6 es mayor o igual que 5 a ver ayúdame es mayor o igual que 5 la respuesta que es un sí o uno vamos la respuesta es si si la respuesta es si tú vas a seguir las flechitas y las flechitas ya profe 6 si es mayor o igual que 5 no se bajo 6 más 2 cuánto es 8 8 es menor o igual que 9 la respuesta es sí o no sí ya si la respuesta es si me voy hacia la derecha si la respuesta fuera no me iría a la izquierda pero como 8 si es menor o igual que 9 la respuesta es sí 8 más 8 que sería 16 16 es múltiplo de 2 sí si la respuesta es sí me voy hacia la derecha si la respuesta es no me iría hacia arriba ya 16 es mayor o igual que 24 la respuesta es vamos dime si 16 haya 16 no es mayor o igual que 24 y si la respuesta es no tendría que subir claro 16 más 4 20 bajo nuevamente 20 es mayor o igual que 24 la respuesta es no profe vuelvo a subir 20 más 4 sería 24 24 es mayor o igual que 24 ahora sí dime 24 24 es mayor o igual que 24 la respuesta es sí a eso le sumaré cuánto 10 24 más 10 cuánto sería 24 más 10 34 34 34 es múltiplo de 5 la respuesta es no y si la respuesta es no y si la respuesta es no sería 34 menos 3 34 menos 3 cuando sale 31 y esa sería la respuesta a esta pregunta se entendió muchachos quedó claro en la pregunta número 2 dice se tiene el siguiente diagrama de flujo y me pide hacer ingresar por e la cantidad 2 qué valor saldrá por es entonces comenzaré 2 es igual a 8 profe la respuesta es no y si la respuesta es no bajaré sería 2 más 2 4 4 es igual a 8 no más 2 sería 6 6 es igual a 8 la respuesta es no 6 más 2 sería 8 8 es igual a 8 si si a ese 8 le sumo 2 sería 10 10 es múltiplo de 3 la respuesta es no bajo y le sumo 2 bajo y le sumo 2 sería 10 más 2 12 12 es múltiplo de 5 12 es múltiplo de 5 la respuesta es no y si es 12 menos 3 sería 12 menos 3 cuando sería 9 a 9 le sumo 2 sería 11 11 múltiplo de 5 la respuesta es no a 11 le voy a rezar 3 porque la respuesta es no 8 a 8 le sumo 2 10 10 es múltiplo de 5 sí y la respuesta me manda hacia la derecha la clave entonces sería por ese sale el valor de 10 listo la 3 dice se tiene el siguiente diagrama de flujo ya si por e ingresa si por e ingresa 5 entonces por s saldrá a ver profe a ver por aquí mira por e va a ingresar 5 atento por favor es múltiplo de 3 la respuesta es no entonces como es no sigo la flechita 5 más 277 es mayor que 8 la respuesta es no 7 menos 1 6 subo 6 es múltiplo de 3 si si la respuesta es si le sumo 5 6 más 5 11 11 es mayor o igual que 12 no entonces si yo sigo por aquí 11 más 2 sería 13 y esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 3 si se ingresa el valor de n mira n 54 y m 24 cuál será el valor final de ya esto es lo que se ingresa al inicio de n y por acá tienes el valor de ya esos son los valores iniciales te preguntan cuál será el valor final de m eso es lo que te interesa a ti ya concéntrate por fuera a ver inicio leer n coma m o sea sería 54,24 estamos aguardó quiero que me indiques tú por favor cuál sería el residuo de dividir n entre m a ver el residuo el residuo puedes dividir esto dame el residuo por favor muy bien kimberley vamos divide y dame el residuo lo escribo mejor 6 o no como que uno residuo a ver muchachitos 54 entre 24 a 2 no sería 48 deben estar bromeando estos chicos y el momento que usted resta acá no sería 6 sí o no están bromeando verdad yo sé que están bromeando sí o no yo cómo voy a decir uno sí o no deben estar bromeando esa es una división simple muchachos ya 6 ya pregunto este es el residuo el residuo r acá es igual a cero r es igual a cero tu respuesta es sí o no la respuesta es no y si la respuesta es no por dónde debería bajar yo a por aquí ya ahora ese valor de n va a ser igual a m o sea qué es lo que te quiere decir cuál era el valor el valor de de n ya entonces vas a colocar n igual a m ya n igual a m no 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 acá dice n igual a m o sea el valor de m va a ser igual a acá a en acá va a ser 24 el valor de m el valor de m va a ser igual a n el valor de m va a ser igual a n ajá 24 listo ya ahora sigamos m es igual a r o sea el nuevo valor de m va a ser cuánto el resto cuando fue el residuo 6 estamos de acuerdo 6 acá el nuevo valor de m sería 6 listo muchachitos yo creo que hasta ahí vamos bien profe vamos a continuar con el proceso ahora n vale 24 y m vale 6 vamos bien n vale 24 y m vale 6 sube divide nuevamente ahora 24 entre 6 por favor dime cuánto vale el residuo ahora 24 no te pases a el residuo sería 0 porque sería una división exacta ya si es 0 te vas hacia la derecha o hacia abajo a ver dime te vas hacia la derecha o hacia abajo hacia la derecha si o no muy bien porque la respuesta es r es igual a 0 si y si es si que vas a escribir el valor de m cuál es el valor de m 6 entonces qué es lo que voy a escribir al final un 6 y esa sería la respuesta en la pregunta número 5 me dice lo siguiente si ingresa el valor de n igual a 6 n igual a 6 cuál será el valor de s al final cuál será el valor de s al final entonces al inicio voy a colocar n leer n i igual a 1 ahí está i igual a 1 y s igual a 0 y a partir de esos valores voy a seguir rellenando el nuevo valor de s aquí sería el nuevo valor de s que sería s más i ya s más i profe pero cuál fue el valor anterior de s a ver s sería 0 más i sería 1 ahí está el nuevo valor de i sería el valor anterior de i más 2 1 más 2 ¿cuánto sería esto? 3 el nuevo valor de n sería el valor de n anterior menos 1 6 menos 1 5 jóvenes n es igual a 0 la respuesta es sí o la respuesta es no a ver fíjense no y si la respuesta es no me voy hacia la izquierda y vuelvo a subir nuevamente el siguiente valor mira el siguiente valor de s cuál sería el valor de s anterior más el i ¿no? el último i ese sería 3 y el i sería cuánto perdón ese sería 1 i sería 3 perdón ese sería 1 i sería 3 1 más 3 acá coloco 4 ya está el nuevo valor de i sería el último valor de i aumentado en 2 3 más 2 acá iría 5 y el siguiente valor de n sería el último menos 1 acá sería 5 menos 1 sería 4 te pregunto te pregunto te pregunto el valor de n ya es 0 la respuesta es no y si la respuesta es no voy a continuar ¿estamos de acuerdo? voy a continuar nuevamente s será igual a cuánto al último valor de s ahora más el último valor de i sería 5 más 4 acá sería 9 vamos bien 9 el nuevo valor de i sería el valor de i más 2 5 más 2 7 y el nuevo valor de n sería el último valor de n sería 4 menos 1 acá sería 3 pregunto n ya es igual a 0 dime por favor n es igual a 0 la respuesta es no y si la respuesta es no continúo profe s será igual al último valor de s más el último valor de i sería 9 más 7 acá sería el valor de s sería 16 ahí está 16 el nuevo valor de i sería i más 2 esto más 2 sería 7 más 2 9 profe luego el valor de n sería el último disminuido en 1 sería 2 pregunto n es igual a 0 la respuesta es no continúo el valor de s sería el último valor de s más ah ya el último valor de i 16 más 9 25 el nuevo valor de i sería cuánto i más 2 9 más 2 sería 11 y el nuevo valor de n sería el último menos 1 o sea 2 menos 1 acá sale 1 pregunto ya n es igual a 0 la respuesta es no no continúo s será igual al último valor de s sería 25 más el último valor de i que es 11 25 más 11 acá sería 36 y el nuevo valor de i sería esto aumentado en 2 que sería 3 y el nuevo valor de n sería el último disminuido en 1 que sería 0 te pregunto ahora sí n es igual a 0 la respuesta es sí profe si la respuesta es sí debo bajar escribir el valor de s ¿cuál es el valor de s? 36 y esa sería tu respuesta a la pregunta número 5 a ver dice si ingresa el valor de n igual a 5 listo ¿cuál será el valor de p al final? p al inicio ¿cuánto es? 1 listo pregunto por aquí por aquí por aquí si p es igual a 1 ya n es igual es mayor que 1 la respuesta es sí o no la respuesta es sí ya la respuesta es sí entonces el nuevo valor de p como es sí tengo que bajar el nuevo valor de p ¿cuál sería? p por n a ver p por n 1 por 5 acá va 5 ese es el nuevo valor de p el nuevo valor de n sería el anterior disminuido en 1 ya el anterior disminuido en 1 acá sería 4 ya sigamos sigamos profe nuevamente n es mayor que 1 la respuesta es sí sigo bajando multiplico p por n 5 por 4 acá sería 20 ¿está? y el nuevo valor de n sería el anterior disminuido en 1 o sea que era 4 acá será 3 listo sigo 3 es mayor que 1 la respuesta es sí sigo bajando y se vuelve cíclico eso ¿no? el nuevo valor de p ¿qué sería? profe p por n o sea p sería 20 n sería 6 20 por 3 perdón acá sería n sería 3 ¿no? 20 por 3 60 ese es el nuevo valor de p el nuevo valor de n sería n disminuido en 1 acá sería 2 nuevamente subo 2 es mayor que 1 la respuesta es sí profe voy a seguir hasta dónde hasta cuando la respuesta sea no ah ya el nuevo valor de p ¿qué sería? p por n a ver acá sería el último valor de p sería 60 el último valor de n sería 2 60 por 2 acá sería 120 y el nuevo valor de n se disminuye en 1 sería n menos 1 2 menos 1 acá sería 1 listo subo 1 es mayor que 1 al fin la respuesta es no entonces bajaré y acá voy a escribir el último valor de p entonces el último valor de p ¿cuál sería? 120 y esa sería mi respuesta a la pregunta número 6 listo a ver comencemos con la pregunta número 7 dice si se ingresa el valor de a igual a 2 r igual a 3 n igual a 5 pregunta ¿cuál será el valor de s al final? ya al final inicio leer a r n sería 2 3 5 para s igual a 0 comenzamos con s igual a 0 ya ahora que sigue el nuevo valor de s sería s más a a ver s más a 0 más 2 acá iría nuevamente 2 ahora siguiente valor para a sería a por r a sería 2 y r sería 3 sería 2 por 3 acá voy a colocar 6 nuevamente n dice n será igual al último valor de n disminuido en en 1 listo muy bien acá sería entonces 5 menos 1 acá sería 4 bacán muy bien ahora pregunto n es mayor que 0 la respuesta a ver el valor de n es 4 es mayor que 0 la respuesta es sí y como es sí me voy a hacer izquierda y subo nuevamente sigo s a qué será igual a s más a sería 2 más 6 acá iría un 8 el nuevo valor de a sería a por r 6 por 3 18 porque recuerda que r se mantiene constante no ha cambiado ya 18 6 por 3 18 el nuevo valor de n sería n disminuido en 1 que sería 3 nuevamente 3 es mayor que 0 la respuesta es sí y como es sí voy a a continuar hacia la izquierda y voy a subir se me fue y dice espera 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 a ver el nuevo valor de s sería s más a 8 más 18 sería cuánto 26 el nuevo valor de a sería a por r 18 por 3 54 y el nuevo valor de n sería el anterior disminuido en 1 2 ya está nuevamente 2 es mayor que 0 la respuesta es sí sigo subiendo el nuevo valor de s sería s más a 26 más 54 que sería 80 ya está a 80 luego diré para a a por r sería a sería cuánto 54 r sería 3 sería 54 por 3 sería 150 más 12 162 ¿verdad? 150 más 12 162 y el valor de n disminuido en 1 sería 1 o sea profe el r va a ser 3 acá va a ser 3 3 3 no va a cambiar ¿sí? sigamos entonces 1 es mayor que 0 la respuesta es sí vuelvo a subir por aquí ¿qué obtengo? s más a sería 80 más 162 eso sale 242 el valor de a sería a por r ahora sería 162 por 3 acá sería 300 más 180 480 más 6 486 corrígeme por favor 6 18 llevo 1 3 y 1 4 y el nuevo valor de n sería n menos 1 1 menos 1 0 ya profe 0 es mayor que 0 la respuesta es no y como la respuesta es no debo escribir el valor de s ¿cuál es el valor de s en último? 242 la clave a marcar sería entonces efectivamente D en la número 8 dice lo siguiente a ver Aníbal realiza un programa en su computadora cuyo diagrama de flujo es tal como se muestra en la figura si se ingresa por el teclado el valor de 5 ya 5 ¿qué números obtendrá al final del proceso? a ver ingresa 5 multiplícalo por 3 aquí está el triple 15 te pregunto 15 es par sí o no respóndame por el chat ayúdame por favor vamos vamos la respuesta es no muy bien y si es no debo bajar ahora acá sería 15 es el último valor de s o no de x 15 más 3 18 entre 2 9 ya ese 9 sube y vuelve a ingresar aquí 9 es par la respuesta es no vuelvo a ingresar 9 más 3 12 entre 2 6 x es par la respuesta es sí te quedas con el 6 acuérdate con el último valor ya profe 6 entre 2 3 cuál es el último valor de x 3 entonces tu respuesta sería la alternativa c listo en la pregunta número 9 dice en el diagrama de flujo adjunto el valor de a es 11 ¿cuál es el menor valor posible de a al inicio? dice claramente en el diagrama de flujo adjunto el valor final de a es 11 aquí es final ¿no? pero te preguntan el menor valor de a al inicio tú quieres saber cuánto es esto por aquí sale 11 ya profe entonces yo puedo retroceder pues ¿no? ¿qué número entre 11? perdón ¿qué número entre 4 te da 11? obviamente es obviamente sería 40 y 44 ¿cierto? ya listo muy bien ahora ¿qué vas a decir tú? profe para que la respuesta haya sido así tienes que obtener un múltiplo de 4 ¿sí o no? ya profe retrocedemos retrocedemos profe eh 44 es múltiplo de 4 la respuesta es sí bajo ya entonces busca dos números que sumado te den 44 ya ¿sería cuánto? 22 más 22 son dos números iguales yo no 22 más 22 es 44 es múltiplo de 4 la respuesta tuvo que ser sí ¿vamos bien? para que baje pues en ese caso ¿cuánto vale A? ¿cuánto vale A? 22 y tú agarraste hace retrocedida y ha dicho ¿qué número más 7 te da 22? 15 pero puedes hacer un proceso anterior que repite este juego ah claro profe tranquilamente puedes colocar un 11 más 11 profe ¿por qué? ah ya si tú dices 11 más 11 es 22 es múltiplo de 4 la respuesta es no te ibas hacia la izquierda y luego sumabas 22 más 22 44 es múltiplo de 4 ah profe o sea aquí pude haber hecho dos veces ese proceso ¿sí o no? o sea debería haber hecho eso para que eso sea mínimo o sea ¿con cuánto me voy a quedar? con 11 o con 22 con 11 porque me piden el menor valor para A entonces tú dices ¿qué número aumentado en 7 te da 11? ese número inicial es 4 entonces ¿cuánto debe ingresar por aquí? la respuesta sería de DAS muy bien 10 siguiendo los siguientes procesos representados por el diagrama adjunto ¿qué valor se obtiene al final si el valor inicial de A es 36? comencemos 36 más 7 sería 43 ¿ya? 43 me pide la suma de sus cifras la suma de sus cifras sería 7 pregunta ¿la suma de sus cifras es par? la respuesta es sí o no la respuesta es no ¿pero cuál fue el resultado final? A 43 como la respuesta es no a ese número 43 le voy a sumar 7 sería 50 50 suma de sus cifras 5 más 0 me sale 5 la suma de sus cifras vuelvo a preguntar ¿es par? la respuesta es no entonces a ese 50 sumale 7 sería 57 la suma de sus cifras sería 5 más 7 12 la suma de sus cifras es par la respuesta es sí entonces a ese 57 porque ese fue el último valor que salió lo multiplico por 2 y que obtengo 57 por 2 sería 114 ya 114 es mayor que 300 la respuesta es no lo vuelvo a multiplicar por 2 114 por 2 228 228 es mayor que 300 la respuesta es no lo vuelvo a multiplicar por 2 que sería 456 es mayor que 300 esta vez vas a responder que sí y si es sí me dice suma de cifras del número ah profe ¿cuánto es la suma de sus cifras de ese numerito? al final a ver sería 4 más 5 más 6 el resultado sería 15 la clave a marcar sería la letra B muy bien pregunta número 11 en el siguiente diagrama de flujo mostrado si hacemos ingresar por E una cantidad de menos 8 entonces por E se saldrá a ver menos 8 más 10 es 2 2 es mayor que 1 la respuesta es sí entonces me quedo con el 2 ¿cierto? 2 es mayor que 10 no más 2 sería 4 mayor que 10 no más 2 sería 6 6 es mayor que 10 no más 2 sería 8 mayor que 10 no a ese resultado que es 8 más 2 sería 10 10 es mayor que 10 la respuesta es no 10 más 2 12 mayor que 10 sí entonces tengo 12 bajo por aquí menos menos 11 1 es mayor que 1 la respuesta es no y por acá ¿cuánto saldrá? 1 ¿listo? muy bien pregunta número 12 en el siguiente diagrama de flujo si por E ingresa menos 2 entonces por E se saldrá cuánto menos 2 más 2 0 ¿ya? 0 ¿es múltiplo de 3? sí profe sí profe ¿por qué? 0 es el primer es múltiplo de 3 ¿sí o no? ah el primer múltiplo de 3 es 0 el primer múltiplo de 2 es 0 el primer múltiplo de 5 es 0 ah ya profe la respuesta es sí 0 menos 1 sale menos 1 menos 1 más 2 sale 1 ya 1 ¿es múltiplo de 3? no 1 más 8 sale 9 9 es mayor o igual que 10 la respuesta es no profe 9 es múltiplo de 5 la respuesta es no menos 1 es 8 8 ¿es múltiplo de 3? no como no es no subiré 8 más 8 16 16 ¿es mayor o igual que 10? sí profe si es sí subo 16 menos 6 10 por acá abajo 10 es múltiplo de 5 la respuesta es sí por ese saldrá 10 efectivamente la clave es 0 se tiene en el siguiente diagrama de flujo lo siguiente si por e ingresa 6 entonces por e se saldrá profe ¿cuánto? a ver profe a ver vamos 6 ¿verdad? 6 ¿es mayor que 5? la respuesta es sí a profe 6 es mayor que 5 sí 6 más 2 6 más 2 es 8 8 es múltiplo de 4 la respuesta es sí 8 más 1 es 9 9 es múltiplo de 3 la respuesta es sí subo 9 menos 1 9 menos 1 8 es mayor que 5 sí profe más 2 10 es múltiplo de 4 no 10 menos 2 8 ¿cuándo sale por ese? 8 la clave sería entonces la letra C muy bien 14 si ingresa el valor de 10 ¿qué valor se obtiene al final? a ver comencemos por aquí 10 ¿ya? aquí está el valor de A profe 10 más 7 17 ¿es par? la respuesta es no 17 más 7 ah profe el último valor era 17 ¿no? 17 más 7 24 ¿es par? la respuesta es sí ¿qué hago con ese último valor que es 24 profesor? ah profe 24 entre 2 12 12 es impar la respuesta es no lo vuelvo a dividir 2 entre 2 6 es impar la respuesta es no lo vuelvo a dividir 6 entre 2 me sale 3 3 ¿es impar? la respuesta es sí ah profe entonces como eso sí es impar lo coloco aquí 3 por 5 15 más 1 profe 16 ahora ¿qué me pide decir acá? mostrar la suma de las cifras de A 1 más 6 profe se acabó la respuesta sería 7 porque es la suma de sus cifras pregunta número 15 en el siguiente proceso involucra una serie de pasos si el valor de A es menos 2 ¿qué valor se obtiene a la salida? menos 2 más 12 profe ahí sería 10 10 por 3 10 por 3 es 30 ¿cierto? pregunto yo 30 es múltiplo de 9 la respuesta es no 30 menos 15 profe 30 menos 15 es 15 15 por 3 45 25 ¿por qué no se le suma 12? porque recuerda que el más 2 está acá al inicio mira bien la flecha ah profe sí hay que tener mucho cuidado este más 2 está antes del proceso de la subida 45 es múltiplo de 9 la respuesta es sí ya profe 45 más 8 ¿cuánto es? profe hasta aquí sería 53 ¿ya? 45 más 8 es 53 suma de sus cifras ¿es par? profe la suma de sus cifras es par a ver 5 más 3 es 8 efectivamente que sí entonces vuelvo como es sí bajo a 53 le sumo 8 ya a 53 le sumo 8 ¿cuánto sale? 61 61 suma de sus cifras es par 6 más 1 sale 7 la respuesta es no y como la respuesta es no ¿cuál es el número que sale? 61 ah profe es este número recuerda esto por favor la clave sería entonces dedito par en el diagrama de flujo si A es 3 ya si A es 3 ¿qué números obtiene la salida? a ver acá sería 3 por 7 21 21 ¿qué más? profe 21 más 2 21 más 2 23 ¿cuánto sería? 23 ¿es mayor que 50? no ¿está bien? 23 más 3 sería 26 a ver voy a chicar la letra y sería ya a ver repito otra vez acá sería 3 por 7 21 más 2 23 ¿es mayor que 50? no 23 más 3 sería 26 26 más 2 profe sería 28 ¿está bien? 28 ya profe ya 28 ¿es mayor que 50? la respuesta es no profe sumaré 3 sería 31 31 luego le sumo 2 ¿sería cuánto? 33 33 ¿es mayor que 50? la respuesta es no más 3 sería 36 ¿más cuánto? más 5 sería 30 38 ¿sí o no? perdón más 2 38 a ver sería 33 más 3 36 más 2 sería 38 profe ya me di cuenta de algo a partir del segundo término ya encuentro un patrón mira más 5 más 5 más 5 más 5 profe ya 38 ya 38 ¿es mayor que 50? no luego le vas a sumar 3 luego le vas a sumar 2 sería 5 sería 40 43 luego dices 43 es mayor que 50 no súmalo de frente 5 48 profe ¿por qué es 5? más 3 más 2 pues una vuelta a 48 ¿es mayor que 50? no cuando llegues a 53 porque va a aumentar en 5 en 5 53 ¿es mayor que 50? vas a decir que sí ya 53 53 entre 2 sería 53 medio más 1 medio sería 54 54 54 medios profe 54 medios ¿qué sería? 27 ¿sí o no? a ver a ver corrígeme 54 medios sería 27 dime 27 es primo no 27 más 7 ¿qué sería? 34 34 es primo la respuesta es no 34 más 7 sería 41 41 es primo la respuesta es sí y la clave a marcar sería avioncito ¿quedó claro? pregunta número 17 en el siguiente diagrama de flujo encuentre el valor final si se sabe que al inicio ingresó el número 36 pero si ingresa 36 ¿cuánto vale A? eso es un numeral con su rayita A vale 3 sí o no mucho cuidado A vale 3 y B vale B vale 6 y ahí está 36 reemplacemos 2 por 3 sería 6 más 6 X acá vale X vale 2 ya ese 12 disminuido en 3 ¿qué sería? profe sería 9 9 es mayor igual que 0 sí menos 3 sería 6 es mayor igual que 0 sí le vuelvo a restar 6 menos 3 sería 3 3 es mayor igual que 0 la respuesta es sí profe 3 menos 3 sería 0 0 es mayor igual que 0 la respuesta es sí porque acá es cerrado 0 menos 3 que me va a arrojar aquí menos 3 menos 3 es mayor igual que 0 al fin la respuesta es no y si la respuesta es no bajaría menos 3 por 4 acá sería menos 12 menos 12 más 12 acá sale 0 entonces el valor a mostrar sería la letra bueno en ese caso 0 la alternativa D ¿se entendió muchachitos? correcto pregunta número 18 en el diagrama de flujo siguiente ¿cuál será el valor al final? a ver ¿cuándo ingresa aquí? 5 5 más 7 12 12 es mayor que 100 la respuesta es no 12 por 2 acá sería 24 24 más 7 acá sería 31 31 es mayor que 100 la respuesta es no 31 por 2 sería 62 62 le sumo 7 acá sería 69 69 es mayor que 100 la respuesta es no 69 por 2 acá sería 120 más 18 138 a 138 le sumo 7 acá sería 145 145 es mayor que 100 ahora sí 145 es par la respuesta es no así que tendríamos que subir 145 más 7 sería 152 152 es par ahora tú vas a decir que sí y como la respuesta es sí sigue bajando 152 más 8 160 entonces el valor a mostrar sería la alternativa de efectivamente muy bien ya mira 19 en el siguiente diagrama de flujo qué valores salen al final si ingreso primero menos 4 y luego 4 de como respuesta la suma de los valores obtenidos a ver primero voy a analizar con el menos 4 menos 4 acá sería menos 4 más 3 sale menos 1 ya menos 1 es mayor que 100 falso menos 1 le sumas 3 sería cuánto profe sería 2 ya 2 es mayor que 100 no falso le vuelvo a sumar 3 sería 5 si o no 5 es mayor que 100 no profe y así sucesivamente va a ir de 3 en 3 se va a formar una sucesión aritmética más 3 más 3 más 3 y así sucesivamente dime el penúltimo valor que va a cumplir aquí penúltimo no el último un múltiplo de 3 menos 1 si o no múltiplo de 3 menos 1 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 el múltiplo de 3 más cercano a 5 ¿cuál sería? 99 menos 1 ¿cuál sería? 98 ¿sí o no? ah ya a ese 98 usted le va a sumar 3 va a ser ¿cuánto? 101 ya ese sería el último 101 profe es mayor que 100 la respuesta es verdadero ahora cuando ingresa 4 cuando ingresa 4 profe 4 más 3 sería 7 7 ¿7 es mayor que 100? profe ¿7 es mayor que 100? no profe falso entonces voy a colocar acá el primer valor acá sería 7 profe más 3 sería 10 ya 10 ¿es mayor que 100? no acá sería 13 ¿13 es mayor que 100? no profe va aumentando de 3 en 3 nuevamente 13 16 y así sucesivamente profe en esta oportunidad usted obtiene múltiplo de 3 más 1 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 profe múltiplo de 3 más 1 sería 100 te pregunto ¿100 es mayor que 100? falso ah profe falso sería 100 más 3 sería 103 profe 103 es mayor que 100? verdadero o sea cuando usted ingrese menos 4 sale 101 y cuando ingrese 4 sale 103 le piden hallar la suma 101 ya 101 más 103 sale cuánto? 204 la clave a marcar sería entonces la alternativa casita pregunta pregunta número 20 dice en el siguiente proceso si por A ingresa el número 12 ya por 3 que sería 36 36 más 7 43 ya 43 suma de sus cifras es 7 mayor que 10 la respuesta es no 43 le sumas 7 sería 50 suma de sus cifras 5 mayor que 10 no sumo aquí 50 más 7 sería 57 suma de sus cifras es mayor que 10 esta vez sí porque es 12 la suma de sus cifras ya profe pero trabajo con quién con el 12 con el 57 con el 57 ya al 57 le sumas 3 sería cuánto 60 60 la suma de sus cifras es mayor que 10 la respuesta es no y como la respuesta es no ya como la respuesta es no profesor ¿qué hago? lo multiplico por 3 profe lo multiplico por 3 sería 180 180 180 más 7 sería 180 y 187 ah ya la suma de sus cifras es mayor que 10 la respuesta es sí y si es sí le debo sumar 3 sería 190 190 a ver la suma de sus cifras es mayor que 10 la respuesta es no porque 10 no es mayor que 10 ah ya profe y si la respuesta es no sería 190 por 3 570 570 me faltó sumarle que el 7 ¿verdad? acá sería 577 ya 577 a ver corrígeme cualquier cosa por favor si es que me he pasado algo suma de sus cifras es mayor que 10 ahora sí también es sí más 3 577 más 3 580 la suma de sus cifras ¿cuánto es? ya felizmente también la respuesta es sí suma de sus cifras es 13 ah ya profe entonces sí cumple la respuesta aquí al final sería entonces dedazo 2 3 3